Luego de reconocer que Tigres es un rival de mucha calidad, el director técnico Ignacio Ambriz aseguró que sus diablos rojos tienen los argumentos para pelear de tú a tú y están preparados para darlo todo en las dos batallas ante el equipo regio, primero en el volcán el jueves y el domingo en casa buscando sellar su pase a la semifinal. Yo estoy tranquilo, mi equipo está preparado como lo dije en la última jornada, estamos para jugar al tú por tú hoy es Tigres, así estamos convencidos de que cuando tú quieres lograr tus objetivos a quien esté enfrente, tienes que hacerlo de la mejor manera, tenemos 180 minutos para saber que los 90 restantes del domingo o 100 minutos que ahora ya se van a 100 minutos los partidos, poder darle una satisfacción a nuestra gente y estar en la siguiente ronda. Ambriz añadió que la liguilla es un torneo nuevo donde cualquiera tiene la posibilidad de ser campeón y Toluca quiere hacer válidas sus posibilidades, pero ahora deben superar el primer obstáculo. Yo enfrente tengo uno de los mejores rivales en México y no lo digo yo, lo dicen sus números, su nómina, sus jugadores, su entrenador, o sea eso lo tengo bien metido en la cabeza que me voy a enfrentar a un gran rival, que es cierto que no atravesaba por un gran momento, pero te reitero, estando entre los ocho primeros lugares, pues eso significa que va a pelear muchísimo, muchísimo, tiene mucho oficio, sus jugadores conocen de antemano cómo se juegan este tipo de partidos. Toluca llega fuerte a esta instancia y parte de esa fortaleza se debe al compromiso que ha asumido cuerpo técnico y jugadores y a la unidad que se logró gracias a los dos días de trabajo especial que se realizó en Navándaro y que sirvió como retroalimentación. Primero tuve una plática el martes por la noche con ellos de que era la parte mental, la verdad te reitero, estoy tranquilo, el equipo se volvió a que lo que más me interesa es que estemos unidos, que volvamos a ser esa familia que lo hemos logrado y después simplemente le recordé que nos llevó el torneo pasado a llegar a la final, cuando muchas cosas estaban en contra de nosotros, no la ganamos, lo jugamos mal, es bien cierto, pero hoy yo creo que la revancha no es contra nadie, es contra nosotros mismos de poder demostrar que podemos estar peleando por un título. En los antecedentes de enfrentamientos con Tigres en fases finales, Toluca no ha logrado salir avante, pero Nacho Ambriz confía en su equipo a lo que se suma la madurez que ha logrado como entrenador. Lo bonito del fútbol es que son otros partidos, son otras circunstancias, son otro equipo que yo tengo, otro equipo que tiene hambre, que tiene aspiraciones a querer hacer 180 minutos a la perfección o 190 minutos a la perfección que nos permita estar en la otra ronda, pero también creo que es esa parte donde debo tener calma, debo tener la madurez que he adquirido a través de más de los fracasos que de mis triunfos, porque es donde más saco provecho, porque siento que cuando tú ganas o logras algo, maquillas ciertas cosas que no has hecho bien. Ahora me corresponde como pues que el equipo juegue bien, que se ha concentrado en 180 minutos, que peleemos al tú por tú al que me toque, estoy convencido de eso porque mi equipo tiene argumentos para poderle pelear a quien sea y sobre eso me voy a basar, sobre el compromiso que tiene el club, sobre el compromiso que tenemos con don Valentín, que eso también es importante, entonces creo que todo hay muchas cosas por las que me siento tranquilo, después son el fútbol tú sabes, hoy puedes hacer un gran partido, al otro te puede salir mal, entonces creo que es tener los pies bien puestos sobre la tierra, saber que enfrente como bien lo dices, un gran rival la verdad, de los mejores de México en los últimos años, pero que mi equipo está para pelearle al tú por tú. Tras una fase regular con 32 puntos, 34 goles a favor y 19 en contra, Ignacio Ambriz reiteró que los diablos llegan más fuertes, pero reconoció que las estadísticas quedan a un lado en estas instancias y solo resta ponerle la intensidad y jugar de manera inteligente para lograr el objetivo. Que quedan 180 minutos que tenemos que vivirlos con mucha intensidad, tenemos que ser inteligentes de cómo saber manejar el primer partido, después cómo venir a casa y cerrarlo con nuestra afición en nuestro ambiente, yo creo que eso también lo hemos aprendido, después yo creo que si tú no logras estar en la final, si tú no logras ser campeón, lo demás, digo me ha pasado, no existe, me ha pasado con equipos que he logrado romper récords en unas cosas, pero no soy campeón, eso pues no te ayuda, no ayuda a la afición, no ayuda a los dueños, creo que hoy la ilusión es muy grande, el compromiso que yo es el que más apelo y tenemos que ser muy valientes, nos tenemos que atrever a todo para poder aspirar a estar en otra final. Para concluir, Ambriz compartió parte del mensaje que dio a su equipo en Abándaro. Todos los que han entrado siempre ponen el granito de arena para llegar a esta instancia y como le dije, nos quedan tres semanas, chavos, tres semanas que tenemos que trabajar, que tenemos que dedicarnos, vale la pena el esfuerzo que vamos a hacer, primeramente Dios, de poder estar en otra final. La nota del día es presentada por Corona, Hechos para Brillar. La nota del día es presente, nos vemos en la próxima. Leihar. Gracias por ver el video.